Está con nosotros Maite Prida, mexicana, de nacimiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque es que ella trabaja mucho en Estados Unidos y tiene un look, pues, así, así, muy, 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 muy mexicano, no tanto. No crees. Así que usted ya ni le piden visa cuando pasa para allá. ¿Tú crees? No te creas. Bueno, ella está con nosotros en su calidad de autora de varios libros de superación personal, de crecimiento espiritual, de autoestima. Pero nuestro tema hoy, nuestro tema es el de los amores de oficina. Maite, bienvenida. Gracias, Mariano. Y un tema muy interesante porque te voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender al público. Una revista en Inglaterra, obviamente haciendo una encuesta en ese país, demuestra que seis de cada diez mujeres tienen romances o amores de oficina. Ahora, no tengo las estadísticas de México porque todavía no me he metido a investigarlas, pero superficialmente te puedo decir que por ahí van las cifras. Porque realmente los amores de oficina se dan más comúnmente de lo que pensamos ahora. ¿Por qué ocurren los amores de oficina? Pues ocurren porque aunque la oficina debe de ser el lugar al que acudimos a trabajar, es el lugar en el que pasamos gran parte de nuestro día, si no la mayor parte de nuestro día. Y las personas con las que trabajamos se convierten en nuestro círculo social y en las personas con las que estamos socializando todos los días. ¿Qué pasa? Surgen nuevas amistades. Muchas veces empieza una atracción física. Cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo, de repente podemos ver por ahí las flechas de Cupido llegándole a uno y al otro. Y, curiosamente, aunque muchas veces lo tratan las personas de esconder, todo el mundo da cuenta. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? En los Estados Unidos, la mayoría de las empresas tienen como norma que no están permitidos los romances de oficina. Cosa que a mí me parece bien. ¿Qué significa exactamente esa prohibición? Significa que si una pareja empieza a tener una relación seria en la oficina, uno de los dos tiene que renunciar al trabajo. ¿Ok? Te voy a decir que me parece bien porque de esa manera se evitan favoritismos. ¿Qué pasa cuando una secretaria se enamora de su jefe? Va a haber, aunque uno no lo quiera, favoritismos. ¿Y si no lo subiera? ¿Seis de cada diez? Seis de cada diez. Híjole. ¿Seis de cada diez? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece a ti el número? Muy moderado. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se enamora del jefe y los favoritismos, me decías. Se enamora del jefe, hay favoritismos. Y aunque no los hubiera, los empleados alrededor de la susodicha secretaria empiezan a imaginarse y a ver cosas más allá. Si a ellos les llaman la atención por cualquier cosa, dicen, claro, a mí me la llamaron, pero a ella no. Entonces, empieza a crear una situación de conflictos y de problemas que realmente son innecesarios en el lugar laboral. Por eso, yo pienso que si te llegas a enamorar de una persona con la que trabajas, si están en diferentes niveles de trabajo, es decir, jefe y secretaria, o, no sé, director y estrella, protagonista, lo que quieras. Entonces, dependiendo de qué tipo de trabajo se haga, sí es sano y sí es saludable. Si la relación va en serio, lo mismo, poner en la balanza de la vida. ¿Qué me conviene más, la relación o el trabajo? Trabajos siempre se pueden conseguir tocando puertas. Relaciones siempre pueden haber, pero relaciones realmente especiales y realmente únicas. Realmente que no sea nada más la pasión, sino que sea realmente la conexión espiritual, espiritual, mental, física y emocional. Entonces, yo creo que vale la pena luchar por ella. Que conste que aclaró desde el primer momento que eran amores de oficina, no noviazgos, no aventurillas de oficina. No, no. Esas son otras cosas diferentes. Esas son otra cosa. También suceden y un día nos podemos dedicar a hablar de eso si tú quieres, pero ahorita estamos hablando de amores. Es decir... Pero igual así nacen, Maite. Pasas de una etapa a otra. Sí, pasas de una etapa a otra, pero no necesariamente, porque cuando es una aventurilla física, o sea, recuerda una cosa muy importante. Hay amor por amor, sexo por sexo y amor con sexo. Entonces, si tú simplemente estás teniendo una relación, una calenturita, una aventura, no va a pasar a mayores. No va a trascender en tu vida. Bueno, digo, hasta cierto punto va a trascender si no está bien que lo estés haciendo, si uno de los dos está casado, si tiene otras repercusiones, ¿no? Pero digamos, si estamos hablando de la pareja, si nada más va a ser una cosa de calentura, no dejes tu trabajo por eso. Si va a ser un proyecto de vida y te conviene quedarte con esa relación, pues pon en tu balanza qué te conviene más, la relación o el trabajo. Bueno, es que es poco profesional vivir un amor así o una relación así. Eso, ustedes vayanlo decidiendo. ¿Tienes algunos tips para enfrentar estos escenarios, Maite? Mira, algunos de los tips principales es, lo primero que nada es delinear esa raya finita, finita, finita que existe entre lo personal y lo profesional. Y nunca cruzarla. Es decir, no hacer favoritismo si tú eres la persona enamorada que tiene el poder de ayudar más a la otra persona. No hacerlo público, el romance en la oficina, porque es muy incómodo para las demás personas en la cafetería o que se encuentren en el pasillo y de repente encontrarte a dos que se están ahí haciendo sus manifestaciones de amor. Los amores de oficina pueden ser tan peligrosos como inquietantes, atractivos y sin embargo es muy interesante la reflexión que nos das, Maite, para distinguir un tipo de relación de otra y para saber cómo actuar en el caso de que las cosas vayan bastante más en serio. Muchas gracias, Maite, como siempre. Gracias a ti, Mariano. Me encantó compartir un día más. Igualmente. Siempre me da muchísimo gusto verte. Maite Prida, en Joya 93. ¡Gracias!